Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bienvenidos. Yo soy Evelina Rangel y sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Pues, como ya se han dado cuenta por el título de este video, en esta ocasión estaremos personalizando, decorando o acomodando mi celular. Porque desde hace tiempo salió una nueva actualización en la que podías como hacer este tipo de cosas de personalizarlo y así. Y yo nunca lo he hecho porque no me he dado el tiempo. Pero vean, si no saben a qué me refiero, les voy a dar aquí los ejemplos. Porque de verdad hay infinidad de formas que he visto. Y quiero ser una chica straight, así que tengo que hacerlo. Y en esta ocasión me van a acompañar ustedes. Cuando este video llegue a 20 mil likes, les voy a hacer el que hay en mi teléfono. Así que dejen su like y si no están suscritos, corran a suscribirse. Pero ya. Vamos a comenzar. Pues vean, este es mi teléfono. Y la verdad es que no lo tengo nada ordenado. Siento que se ven muchísimos colores. Y ya no me gustó tanto eso. Entonces lo que haremos en este video es hacerlo de forma aesthetic, bonito. Ponerle como colores que combinen y cosas así. O sea, literal. Lo único que tengo aquí como de widget son estos de documentos. Que son para como archivos y todo eso. Este que es una aplicación que comparto con mi mejor amiga. Y también este para ver las cargas. Pero, ajá. O sea, literal. Está horrible. O sea, sinceramente está horrible. Así que vamos a encargarnos. Ok, el paso número uno sería como ver qué tipo de estilo quieres. Aquí les voy a dejar algunos ejemplos. La verdad es que hay demasiados. Obviamente pueden encontrar todo en Pinterest. Neta, esta aplicación es mágica. Hay mil cosas. Vean, por ejemplo, aquí ya me están apareciendo porque estuve viendo varios. Y les van a aparecer un buen de estilos. De cómo quieren adornarlo. Y así como de frases y todo eso. Y ya, bueno, ya que tengan su estilo, van a ver obviamente qué tipo de tonos quieren. Entonces, nos vamos a ir a buscar esos colores. Y vamos a buscar, como primer paso, un fondo de pantalla. Entonces, ahorita voy a buscar, voy a ver varios y a ver cuál me llama la atención. Y les enseño. Vean, para fondo de pantalla escogí este. Y de inicio, creo que va a ser esta mariposa porque neta estoy súper obsesionada con las mariposas. Y esta me gustó mucho. Entonces, vamos a irnos a la configuración para cambiárselo. Y ahorita justamente hay una nueva actualización en la que ya te deja también como personalizar esta parte de esta pantalla. Así que vamos a intentar hacerlo para que se vea más estéril. Vean estas fotos random. Y vamos a como darla. Vean aquí, te dice como la hora. Puedes cambiarlo como de tipografía. Y vamos a ver qué podemos agregar de widget. Vamos a agregar como la batería. No, creo que por esta ocasión vamos a dejarlo así. Así me gusta como se ve. Y del otro fondo vamos a escoger esta. Vamos a ponerlo como burrosito. Listo. Vean, así se ve ya de aquí. Entonces, ahora sí viene la parte buena. Porque vamos a buscar los fondos para las aplicaciones. Hay demasiados iconos. O sea, literal, van a irse a Pinterest. Van a buscar apps icon o iconos para aplicaciones. Y les van a salir de verdad demasiados. O sea, hay demasiados colores. Hay demasiados formatos. Demasiado todo. Van a buscar obviamente el que más les guste. Yo creo que voy a escoger como unos moraditos. O colores que pues le quieren. Porque mi fondo es moradito. Así como rositas y así, ya saben. Y bueno, vamos a buscarlos. Y ahorita vemos. Van a irse a su App Store. Y van a descargar estas aplicaciones. La primera es Color Widgets. Esto está mera. También esta que aparece aquí abajito. Ya que tengamos las aplicaciones. Nos vamos a ir a esta que se llama Atajos. Y aquí es donde vamos a cambiar todos los iconos de las aplicaciones. Tenemos que hacerlo uno por uno. Y es un poco tardado. Pero les voy a enseñar para que lo hagan súper rápido. Le van a dar donde dice Más. Y aquí le van a poner donde dice Abrir App. Aquí van a escoger la aplicación que quieren que les abra. No sé, por ejemplo, vamos a empezar con la App Store. Y después le vamos a dar en este de Compartir. Y aquí le vamos a dar donde dice Agregar a Inicio. Y te va a abrir como una nueva pantalla. Aquí le tenemos que cambiar el nombre al nombre de la aplicación que va a ser. En este caso va a ser la App Store. Y vamos a cambiarle el icono picándola aquí. Le ponemos donde dice Seleccionar Foto. Y vamos a seleccionar la foto que se hayamos escogido para esa aplicación. En este caso le voy a poner un color moradito. Le voy a poner en Usar. Y le damos en Agregar. Y listo, vean. Aquí ya se agregó. Solo tenemos que acomodarla en donde va a estar la aplicación. Pero para esto vamos a eliminar la aplicación. Vean, le vamos a dar aquí. Y le vamos a dar donde dice Eliminar de la pantalla de Inicio. Y listo. Ya solo ponemos este en su lugar. Y así de fácil. Lastimosamente tenemos que hacerla una por una. Es un poco tardado. Pero les digo que ya aprendiéndole es como pues bastante agilizado. Así que vamos con la siguiente. Vamos a ir con Calendario, ¿ok? Vamos a irnos a Tajos. Le damos en el más. Le ponemos en Abrir App. Y aquí seleccionamos la app. Vamos a ponerle Calendario. Le damos en Compartir. Y ponemos donde dice Agregar Inicio. Le ponemos el nombre. Calendario. Seleccionar foto. Vamos a ponerle este tono verde. Y Agregar. Vamos a eliminar el calendario. La pantalla de Inicio. Y listo. Una vez más voy a repetir este paso. Nos vamos a Tajos. Le ponemos en el más. Le ponemos donde dice Abrir App. Le ponemos donde dice aquí App. Vamos a seleccionar Fotos. Y le damos donde dice Compartir. Agregar Inicio. Aquí le ponemos Fotos. Seleccionamos la foto. Qué ironía. Y no sé. Un rosita. Usar. Y listo. Le ponemos en Editar Pantalla de Inicio. Aquí. Y eliminamos la foto de la parte de Inicio. En este caso ya se me movió todo por robadosa. Y así tenemos que hacerle con todas. Y ya que tengamos las aplicaciones. Nos vamos a ir. Bueno, según yo me voy a esta. Porque creo que tienen como más opciones. Porque la verdad tienen. Como dice su nombre. Son para hacer widgets. Que si no saben qué son los widgets. Es lo que les comentaba. Que son esas cositas de aquí. Literal. O sea, como que cuadritos que puedes poner para decorarlo y así. Tienen varias herramientas. En este caso vamos a poner una foto como widget. Vamos a ponerlo a poner Add Small Widget. Y aquí podemos escoger una foto para ponerla. Vamos a poner como frasecitas o cosas así inspiradoras. Me gustó mucho esta de Be Kind to Your Mind. Entonces, la podemos ajustar y así. Y le vamos a dar donde dice Guardar. Y ya para ponerla, por ejemplo, en esta pantalla. Vamos a ponerle donde dice Editar pantalla de inicio. Agregar. Y aquí van a estar. Y aquí va a estar el widget. Listo. Lo pueden ajustar donde quieran. Y así pueden hacer los que sean. O sea, hay infinidad. De verdad. Voy a poner aquí uno que es como de calendario. Y aquí viene para personalizarlo. Vean. Viene como para ponerle el color. Les digo que de verdad hay muchísimos tonos, colores. O sea, yo lo voy a dejar así. Me gusta cómo se ve el blanco. Le vamos a poner un fondo. Creo que ese es el que más queda. Y ya solo le pueden poner como un borde. A mí se me hace que lo voy a dejar así sin borde. Y también le pueden agregar como esto. Pero según yo le cuesta. Así que, ajá. Nada más déjenlo así. Y ya para agregarlo, le van a dar donde dice Editar pantalla de inicio. Le van a poner en el más. Y le van a poner Widget Smith. Le van a agregar donde dice Medium. Agregar. Listo. Lo seleccionan. Aquí te va a poner Editar Widget. Lo pones ahí. Y seleccionas el que quieres. Es Medium 2. Y listo. Ya desaparecerá. Y les digo que pueden agregar un buen de cosas así de fechas, de calendario, de ajá. Vean, por ejemplo, aquí vamos a ver a ver qué más podemos agregar. Agregar un Small Widget. Les digo que hay de fotos para relojes, de días, de clima y así. Muchos. Vamos a ver qué más agrego yo. Yo creo que voy a agregar como varias fotitos. Ok, vean, así es como me quedó la primera pantalla. La verdad es que tardé bastante, pero ya se logró. Vean, se ve súper bonito. Decidí ponerle como colores y algunas como así. Abajo también le puse como estos iconos, vean. Y me falta pues todo. Entonces vamos a seguirle. La verdad es que estoy dudando si aquí también quiero ponerle como colores o quiero ponerle como los iconos. Entonces voy a ver, me voy a meter otra vez a Pinterest para ver inspiración. Al final sí me decidí ponerlos así moraditos. Entonces ya los estoy descargando. Tengo que descargar literal de todas las aplicaciones. Bueno, las que quiero poner que son como las de arribita. Y ahorita ya descargo las imágenes, entonces lo que tengo que hacer es igual cambiarlas. Ustedes ya saben el proceso, así que ajá. Oigan, es de mi agrado informarles que por fin acabé. No puedo creer que ya después de como no sé cuántos días. Pero vean, les quería enseñar. Esta es la primera pantalla. Tiene el calendario, le puse como los colores y también le puse como un lanzo así de que ajá, esos logos. Y esta frase que dice, don't overthink, porque siento que sí, ajá. Abajo, bueno, ya saben que están como los loguitos. Y en la segunda pantalla, la verdad es que esta no me convence tanto. Siento que después la voy a cambiar, pero bueno. Quedaron todos los loguitos. Esto de color chance también cambió esta porque como que no sé. La tercera quedó así, vean. Esta me gustó un buen. Esta frase dice, you are exactly where you need to be. Que estás exactamente donde necesitas estar. Puse como estas ahora igual, maripositas, maripositas. Esa es la aplicación que les quería compartir con mi mejor amiga. O sea, este dibujo va cambiando conforme a ella lo haga. Unas florecitas. Y en la última pantalla puse esta frase que neta me encanta muchísimo. Today is a good day to have a good day. O sea, hoy es un buen día para tener un buen día. Y puse estos como en blanco, mariposas. Neta estoy obsesionada. Esta frase que dice, good things are coming. Y ya los otros logos blancos. Y eso fue todo. La verdad es que sí me gustó. O sea, sí se ve súper estéril. Y ahora sí me considero chica estéril. Bueno, ya saben, si tienen alguna duda, escríbanme a mi Insta. Y ya les voy a estar contestando. Y así, ¿ok? Y eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Si les gustó, no olviden dejar su like. Suscribirse si no están suscritos. Y nos vemos para el próximo video. Bye.